Faltar en Twitch es bastante grave. A mucha gente se le da bien, pero también hay mucha gente a la que se le da mal. Eres un minion de otros pinches streamers. Efectivamente, ahora soy Groot. Que estaba embarazada cuando dijimos que nos íbamos a casar. En esta velada peleó mi señora esposa. Yo la verdad es que nunca he contestado que me gustaría pelear. Porque si te ves bien agresivo. Cada persona que me veía me decía, hola Juan, ¿estás bien? Empecé a llorar como una perra durante dos horas. Pues ya está mi puta madre. Filtran mi teléfono, entonces tengo gente... No, 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 fue una época jodida. ¿Cuánto ganas de verte? Mucho. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu nombre? Juan. Juan Guarnizo. Tú eres el tal Juan Guarnizo. Efectivamente, soy yo. Qué curioso. ¿Me ubicas? El otro día me estaba preguntando a qué saben mis mamás. No sé si me podías responder. Hijo de tu puta madre. ¿Qué pico? Lo que no fue en tu baño no fue en tu daño. Pero ya estaba casada cuando grabó contigo. Ah, pero desde antes ya estaba... Ah, tú la conoces de mucho más. Uy, sí. Sí, Juan Guarnizo está volando. Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso. ¿Cómo estás, pinche Juan? Muy bien, muy emocionado. Ah, ta madre. Te lo juro. Tengo un amor-odio contigo, cabrón. A ver, cuéntame, ¿por qué? Odio por ti, amor por tu mujer. Tengo entendido que Aria Gameplay y Juan Guarnizo serán la próxima pareja presidencial de Monterrey. Efectivamente. Siguiendo con la tradición de los influencers en el gobierno. Exactamente, ya quiero comenzar a cagarla y ella a quejarse de pura mamada en Instagram. Para los que no están acostumbrados a consumir contenido basura en el internet, Juan Guarnizo tiene ya algunos años dedicados a esta pendejada de decir idioteces random durante horas. Efectivamente. De llamarnos streamers. Ese es mi título, tal cual. Streamer. Streamer. Decidor de pendejadas profesional. Muchas horas en vivo. No mames, güey. ¿Cuántas horas en vivo te avientas diarias? Ya le he bajado bastante el ritmo. En el 2020 no bajaba un directo de 9, 10 horas. No mames, güey. Pero ahorita ya 8, 7, 6. ¿Qué haces durante 8, 9, 10 horas, cabrón? Jugar, jugar y hablar. A ver, es que no es... A ver, tienes un nivel de complejidad, pero no es el trabajo más difícil del mundo. Pero es hora larga. O sea, como si estuvieras en una pinche fábrica, que tampoco hay algunos trabajos. Hay de todo tipo de trabajos. Pero digamos que en una maquila. Ajá. No es un nivel de complejidad, cabrón, hacer un patrón una y otra vez. Sí. Pero a huevo tienes que estar levantándote a una hora, entrando a una hora y saliendo a otra y así. Sí, y es muy demandante porque en Twitch, por ejemplo, donde yo streameo, tienes que estar la mayor cantidad de días posibles, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada al contenido diario. Ajá. Entonces, faltar en Twitch es bastante grave. Porque se van a otra parte. Exactamente. Hay 300 canales que tienen la misma gente que yo o algo así, pues se van a ver contenido además que es similar. Entonces, actualmente 7 horas. Sí, 6, 7 horas. ¿Lunes a domingo? Lunes a domingo. No mames, cabrón. Hagan las pinches cuentas. Hoy día viernes lo separé para ti. ¡Hombre! ¡Llevaro! Pues es que aquí te vas a ir al cielo para que la gente te conozca otro tipo de público más elevado. ¿Tú crees que este es mi boom? Pues sí, güey, no mames. ¿En este momento? En este momento estás llegando al punto máximo de tu carrera como todo aquel pendejo que llega a tener el privilegio de sentarse con tu adiós del internet. Comienza tu campaña con que vas a dar agua. O sea, con el... Ok, claro. ¿Cómo ha estado ese pedo? Sí, sí es verdad. A ver, gente que vive en Monterrey porque de repente los chilangos o otras partes del mundo escuchamos. Ay, cabrón, los de Monterrey está cabrón con el agua y que no hay, que vas al pinche Oxxo, güey, y no te venden agua tampoco. Así, todo eso es real. La verdad es que es por partes. Hay partes que están batallando con esto hace meses. Por ejemplo, en mi casa, hace como mes y medio, después de las dos de la tarde, servirte un vaso de agua es mucho más complicado. No mames. Sí, sí está pasado. O sea, abrir la llave de los trastes. Sí, sí, sí. No se puede lavar trastes en la tarde o en la noche, ¿no? El problema... Si te levantas temprano ya chingaste. El problema es si no eres de cagar temprano. ¿Por qué? Claro, porque... De apartar tus cubetitas y yo no mames. Exactamente, exactamente. ¿Cuántas cubetas... ¿Con cuántas cubetas se va tu cagada? No, ¿sabes cuál hemos aplicado? ¿Cuánto? Tenemos muchos baños. Entonces, lo que hacemos es... ¿Qué va a cambiar? Como álbum panini, este ya está, este ya está. Y temprano se limpia todo. No mames, ¿por qué cagaste en el baño que me tocaba? Efectivamente. Esos son los problemas ahora. ¿En qué radical pedo? Más allá de cagar y bajarle al baño, ¿qué otra cosa? Para que la gente entienda la complejidad, güey, que están viviendo. Lavar trastes, bañarse. Sí, sí, por ejemplo, no sé, hay gente que tiene horario al revés. Alguien que se bañe comúnmente en la tarde o en la noche, pues no puede bañarse. Pues en general, imagínate... A ver, hay lugares en donde no hay agua definitivamente y hay otros donde la presión es muy baja. La mía es la de presión baja. Te está yendo un barrio bien culero. ¡Tengo miedo! ¿Qué te andas? Yo conozco el gran silencio, güey. ¿Ya le conoces bien aquí en Monterrey? Es que yo no tengo la culpa que vivas en un pinche pueblo bicicletero, cabrón. Monterrey es una gran ciudad. Y oigan, mamadas, Mary Jane. Ay, güey, me estás diciendo que íbamos a entrar a un pinche barrio bajo. Sí, porque precisamente, mira, no conozco mucho, pero sé que precisamente aquí está bien complicado. ¿Y por qué te veniste a trabajar aquí? A ver, güey, es lo que estabas platicando. Tú pudieras estar en la pinche montaña más alta de Suiza, porque todo lo haces desde tu casa, haciéndote al pendejo. ¿Por qué venir a Monterrey desde Colombia a vivir? A ver, primero porque conocí a Ari. Ay, el pinche amor de colado. Nos llevábamos por Twitter y comenzamos a tirarnos la onda, nos gustamos, comenzamos relación a distancia durante dos años. Y luego ya decidí venirme acá porque, número uno, aquí el trabajo de redes sociales, ya sea Twitch, YouTube y todo eso, estaba bastante más avanzado en ese momento que Colombia, que es de donde yo estoy. Sí, es que, güey, nos invadieron los colombianos en algún momento. Sí, pero si te das cuenta, está bien raro porque esa generación ya hay muy poquitos que han seguido por, como muy vigentes. Como que hubo una avalancha de gente. Todos, es que es por, sí, justo por olas, ¿no? Sí, pero se apoderaron completamente, o sea, llegaron a un montón. Esa bandita colombiana, ¿qué? ¿2014? ¿2014, 15? Y de repente, había un chingo, y ya, les dio hueva, o dan hueva, y dejaron de ser, este, trascendentes. ¿Te acuerdas que se pusieron un chingo de moda por los Rose Yourself Challenge? No más. Cada, si eras colombiano, tenés que tener un Rose Yourself sí o sí, casi. ¿Tú nunca te has pintado el pelo? No. No, no eres infrencial ni colombiano. No, no, no. Eres una mamada. Bueno, es que, si me lo pinto, tengo el miedo, es que la gente que se pinta el cabello así de vez en cuando, pero, como que se le pone bien culero, ¿sabes? Como que, mira, mira mi Rosa. ¡O Juana Martínez no te va a estar metiendo! Porque aquí tiene tierra de fienda. Pero, pero está cagado, porque son como, mira mi cabello rosa. Unas semanas después, mira mi cabello verde, mira mi cabello amarillo, esponja, horrible. ¿Te llevas con esa bolita, o nunca, o tú eres otra raza de colombiano? No, de hecho, a ver, sé que le caigo bien a varios de esa bolita, pero también sé que a varios otros no les caigo tan chido. Ah, eso está interesante, o sea, los colombianos, según yo, eran como una pinche comuna que viajaban así en manada. Sí, pero además, yo llegué bastante más tarde, ¿sabes? Ellos cuando ya estaban acá. ¿Ellos son más grandes que tú? Sí, o no sé, pero por lo menos empezaron... Pero sí se ven más... Se ven más jodidos. Con la que me llevo bien ahorita es con Sofía Castro, que vi que estuvo contigo hace poco. Ni me hables de ella. ¿Por qué? ¿Pasó? Porque me llegó tarde. Con nosotros también. No es cierto, sí. Así son esas bolas. Yo, así, como idiota, esperando, a ver a qué hora se le digna. Ah, ¿qué onda? Yo no. Hola. Pero es que yo no conozco Ciudad de México, tú tienes que entender eso. Sí, es que también esos güeyes, Nelami y Sofía también son una generación arrastra. Sí, sí. Lo primero están los sebastianes. Sí, es cierto, todos eran Juan Sebastián. Exacto. Juan Sebastián, apellido. Ajá. Y ya después llegan los oxigenados. Ajá. Y ya después los twitchers. Efectivamente. ¿Qué generación eres tú? Yo soy twitcher. Pero, ¿quiénes están en tu generación? Uf. Es que… ¿Quiénes considerarías? A ver, ¿de aquí de Latinoamérica? Ajá. Pues ahorita hay varios. Está el Mariana, que también es de acá de Monterrey. Ajá. No sé si lo has visto, es muy viral. Mariana es un hombre. Es un hombre. No mames, güey. Está bien complicado ahora entenderles a ustedes. Terror extremo y ponen la pinche carita esta del chamuco. ¿A quién le va a dar miedo esta madre, men? Ya han platicado muchas veces de tu origen de pinche artista gráfico, ¿no? Así es. Que estudiaba diseño. Sí. Pero yo sé, porque yo estoy muy cabrón, mi departamento de investigaciones especiales, de investigaciones especiales, tú hacías thumbnails. Miniaturas. Miniaturas. Yo me dedicaba a vender miniaturas. Eras un minion de otros pinches streamers. Efectivamente, ahora soy gru. ¿Cómo? ¿Puedes decir a quién lo hiciste? Sí, a Death, mi amigo. Ajá. ¿Empezaste a hacer miniaturas? Yo le hacía todas las miniaturas a Death durante una época. Le dijiste, necesito una lana, yo te las hago, o él te pidió paro, o cómo fue. Primero le empecé haciendo como fan arts, porque cuando yo empecé a dibujar, a subir mis dibujos, yo veía a muchos streamers, a la gran mayoría. Y tú se lo mandaste de fan. Efectivamente. Ajá. Y le hice un dibujo, y le hice un par, y me comenzó a ubicar, me siguió, y luego ya comenzamos, él ya ocupaba paro, quería unas miniaturas, dibujabas, y me buscó a mí, y empezamos a trabajar juntos. Y después de eso, ¿te empezaron a buscar más? Ya me buscaban para otras cosas, tal vez fotos de perfil. Porque te recomendaban, y así. Efectivamente. ¿Tú eras feliz siendo el diseñador? Sí. ¿O siempre tenías la cojillita del clásico? Ajá, pues si ese güey puede yo, ¿por qué no? Claro, sí, es como el que trabaja en la tienda de tenis y quiere diseñar sus Jordan, ¿sabes? Ajá. O sea, es como, trabajaba para esta gente, los admiraba, pero yo también quisiera en algún momento poder dedicarme a lo que se dedican ellos. ¿Y cuál fue tu punto de partida para que dejaras de ser un fan y te convirtieras en un creador, y sobre todo en un creador efectivo, que sí lo viera la gente? Porque pues, cualquiera puede serlo hoy. Ajá. Ahora que te vean eso, pero ¿en qué momento decidiste o agarraste valor y dijiste, yo también puedo, güey, ¿por qué no? Cuando empecé a transmitir lo que hacía en Twitch, gente empezó a verme. Pero una de las primeras cositas que me jalaron, tanto en Twitch como en YouTube, cuando comencé a resubir lo que hacía en Twitch, era, se puso muy de moda en Badabun, el exponiendo infieles. Sí, ¿verdad? Entonces, yo me puse a reaccionar y fui de los primeritos en reaccionar a exponiendo infieles. Yo soy tu rey, yo soy el único que te puedo decir. Sí, sí, pero nada más. Ha llegado el rey. Omar, creo que dijo. Buenas tardes a todo el rey. ¿Cómo están todos? Porque ya luego se unieron un montón, se unieron Auron, casi todo Twitch, wherever también. Eso es, perdón, que hagamos un paréntesis sobre el paréntesis, pero es una mamada de ese tipo de contenido reaccionando a, no mames, es lo peor, la escuridad, el parásito del parásito, ver un video de alguien que produjo nada más para decir, no mames. Pero, en esa época estaba bien distinto. ¿Por qué? ¿Cuál es la distinción? Porque le metíamos, has visto a Misa, Misa Sinfonía, lo has visto reaccionar a La Rosa. Sí, es un drogadicto. Exactamente, es un cocaínómano. Pero Misa es muy bueno con ese tipo de reacciones, porque actualmente ya la reacción es ponerte en una esquinita, reírte y decir tres mamadas. Pero por esa época las reacciones eran más de, ver, agarramos el video y si el video dura cinco minutos hacemos que dure quince o veinte, porque le metemos un chingo de cosas, comentarios y así, edición. Ok, ok. Le movíamos más. Los que chiaban, ¿no? Los que chiaban un poco. Sí, sí, lo movíamos más. Ajá. Pero había un grupo de personas, bueno, actualmente hay un grupo de personas que, por ejemplo, Franco Escamilla sube un especial y un cabrón sube el especial con quince segundos más que fue la intro del video. Sí, claro, güey, y yo tengo todo un séquito de parásitos que, español reacciona al escorpión dorado, colombiano reacciona al escorpión dorado, argentino, no mames, ya, cabrón. Es una mamada. Rusa, mamá rusa reacciona al escorpión dorado. Y que no entiende nada, que solamente ve un señor hablar. Sí, sí, ajá, 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 ajá. Soy un dios. Comenzaste a hacer esa reacción. Sí. Y la gente se empezó a enganchar. Me empezó a ver, efectivamente. Ajá. Entonces, durante un muy buen tiempo, la gente me veía a mí porque yo reaccionaba a las cosas y lo hacía cagado. Entonces, por ejemplo, en YouTube, los videos más vistos son reaccionándose a TikToks virales. Tan pronto inicia la pandemia que TikTok como que pegó un boom. Ajá. Pues ahí me agarré de eso. Y pues nada, así es como poco a poco he llegado a lo que soy ahora. ¿Y tus ex empleadores, tus ex jefes? Sí. ¿Qué te dicen? ¿Les daba gusto o coraje? Sí. ¿Te ayudaron? ¿Te tiraron mal pedo? Todos me ayudaron mucho. Ah, sí. Te lo juro, te lo juro, todos se portaron muy verga y actualmente son mis amigos. Tú tienes una historia de éxito. Sí. Lo que también nosotros vemos y seguramente me atrevería a decirte porque siempre es la misma chingadera. Te ha pasado es que llega gente a querer trabajar contigo, pero en realidad lo que quieren es ser famosos. Sí, claro. ¿No les gusta trabajar? No. O sea, te dicen, yo quiero chamba, chamba hay un chingo, güey. Claro. Porque están los de ventas, los PR, los editores, los camarógrafos, los diseñadores, pero hay gente que no le gusta nada de eso, pero es una forma de entrar a este mundo y dice, yo quiero ser famoso y al final del día se terminan distrayendo de lo que tú estás buscando para que hagas un equipo chido. Sí, pero aunque ya actualmente todo es muy distinto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo comencé a estar en Twitch, la persona con más viewers en un día podría tener unos 7 mil espectadores en vivo. Eso era el tipo más visto. Ajá. Actualmente ya hay tanto, tanto de espectadores como de streamers que el más visto en un día puede tener 200 mil. O sea, el mercado explotó mucho con la pandemia, con todo eso, entonces ya es muy difícil acercarse, es muy difícil que una persona que no tenga ningún conecte de repente sea un tipo de los más vistos. Es difícil, ya no es lo mismo. De hecho, tan pronto empieza la pandemia, todos los micrófonos, todas las cosas para streamear se acabaron. Claro, los aros de luz los vendían en las esquinas de los demás, güey. Sí, porque la gente de repente dijo, a huevo, como es pandemia voy a crear cosas. Entonces, se fueron a TikTok, se fueron a Twitch, y pues la verdad es que a mucha gente se le da bien, pero también hay mucha gente a la que se le da mal. Y hay un chingo de gente, hay mucha gente a la que se le da mal. Ajá. Y creo que por el sueño, lo cega tanto de darse cuenta que a lo mejor no es para ellos o no lo están haciendo bien. ¿Pero cuál es la clave para que sí te vaya bien? Actualmente, mira, yo creo que con el mercado como está ahorita y la gente, yo creo que lo que más funciona es llevarlos desde TikTok, tal vez Instagram. Ajá. Llevarse la gente ahí. O sea, comienza a subir clips en TikTok, aprovechar que... ¿El YouTube a ti te vale verga? A mí YouTube... Me la pela. Me la pela, súper pela. No, a ver, no sé, es que yo nunca me he considerado un YouTuber, ¿sabes? Nunca he tenido el alma YouTuber porque yo sé que mi árbol que da los frutos es Twitch. Ajá. Entonces YouTube lo tengo como una manera de que la gente llegue a Twitch y así siempre lo he visto. Sin embargo, últimamente he visto que también ya están haciendo unos pinches crossovers acá cabrones con YouTubers cabrones. No solamente de México, sino con este pedo hispano, ¿no? España, Latinoamérica. Has hecho esas colaboraciones que podrían ser mucho más nativas de YouTube. Sí, de hecho sí. ¿Cómo fue eso, güey? O sea, tú siendo un güey más de otra plataforma, ¿por qué llegaste a empezar a hacer colaboraciones así con unos güeyes tan de otra parte, no? Fue muy verga porque haz de cuenta de que ellos se mudaron a Twitch y en Twitch suelen haber eventos, torneos, cosas en las que las comunidades se juntan. Y déjame dar un elemento extra. Siento que los españoles y los mexicanos en creadores no se llevaban tan bien, como que siempre había una brecha ahí, no sé, digo, continental evidente, pero también no había una naturalidad para que colaborara tan... En la época de YouTube, no. Pero es por lo mismo, porque YouTube, YouTube, quieras o no, es algo más lejano, ¿sabes? O sea, en Twitch, inevitablemente, si tienes que estar sentado ahí cinco horas... Y contestando en vivo. Exactamente. Es imposible estar fingiendo ser alguien que no eres. Ajá. Todo el tiempo. En el próximo Juan Guardián se dice que todos los youtubers son pinches hipócritas. Y falsos y pendejos. No, pero... Y quien diga lo contrario que venga y se lo madreen. Pues, mira, ¿sabes a mí qué me ha pasado un chingo? Yo conozco a youtubers, full youtubers, en persona, y digo, verga, sí me decepcioné. Y toma en exclusiva. Guereber, tú me decepciona, Juan Guardián. Ah, Guereber, sí, por supuesto. Me decepcionaste. Por supuesto. ¿En qué sentido te decepciona? A ver, que claramente, como es un video de 10 minutos, uno a la semana, no conoces a esa persona. ¿La conoces editada? La conoces completamente editada. ¿Una versión aspiracional del mismo? Claramente. Claramente. Pero en Twitch, yo, en verdad, el 90% de mis amigos son de Twitch y los conozco en persona después de mucho tiempo y es como si los conociera de toda la vida. Ajá. Por lo mismo, porque es una cosa en vivo. A ver, me encontré por ejemplo al paper sheet. Uno que hace críticas. Oh, sí. Ah, ya, 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 ya. Y su pedo de YouTube es totalmente distinto a lo que hace en Twitch. Sí, no mames, me lo imagino. No, en Twitch está muy natural y acá es un personaje extraño. Sí, es raro en YouTube. Que habla de Grinch dando Grinch. Entonces, muchos de ellos que antes eran full YouTubers se fueron pasando a Twitch. Hay eventos, hay torneos, hay un montón de cosas donde la gente tiene que convivir y pues se ha hecho muy buena química. Yo creo que actualmente la comunidad latina y la comunidad española, o sea, la comunidad hispana en general, está muy unida y se llevan muy bien todos. Y luego hicieron, por ejemplo, este pedo de, entre las colaboraciones épicas, que han tenido incluso consecuencias más cabronas de lo que uno podría pensar. Lo de los, este, del juego del calamar que hicieron. El juego del calamar. Lo hicieron ustedes un chingo de gente también, pero ustedes lo llevaron a un nivel chido, tan chido, que pinche Netflix dijo, a huevo, huevo, yo voy a hacer, ¿viste que lo anunciaron? Voy a hacer mi propio reality de los juegos del calamar y la vida real. Sí. Porque dijo, no mames, si estos güeyes les fue, ¿cómo les fue? ¿Nunca te dio pedos así de, 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 de derechos o cosas así? No, de hecho, para los juegos del calamar, Twitch también estaba involucrado. Y Twitch es una empresa que le tiene mucho miedo a las demandas. Entonces, hablaron con Netflix y tenían permiso de usar el nombre y algunas cosas. Y lo demás es una adaptación, entonces no hay problema. Pero de los temas como, como de tener pedo, se habló directamente con Netflix a lo que yo sé. O sea, ¿eso lo produjo Twitch? No, lo produjo Auron, Rubius y Comanche, que es un amigo mío. Ajá. Y Twitch les ayudó dándoles el, básicamente, con este tema de Netflix y con el tema del premio que fueron 100 mil dólares. Órale, cabrón. Sí. Va cabrón, ¿no? Está pasado de verga. Y ya después dijeron a juegos. Y estos pendejos le hicieron nada más comprándonos dos licencias. Fue una locura. Imagínate. Están comprando, güey. Les salió gratis. Sí, definitivamente. Con estos crossovers también empezaron a hacer ya, como lo hicieron en su momento los gringos e ingleses. Pues putazos, güey, ¿no? La velada del año. ¿Qué pedo con esa mamada? Hijo. Lo más morboso que pueden existir, güey. Claro, sí. Y le salió bien, cabrón, porque uno se lo puede imaginar. Ahora, que lo hagas y que te salga, está cabrón. Explícale a un güey que acaba de despertar en coma, ¿qué es la velada del año? A ver, la velada del año es un proyecto de uno de los streamers más grandes del mundo, que es Ibai. Ibai es un español que tiene un equipo maravilloso. Tiene un equipo increíble. Ibai es muy bueno también. Y un día se propusieron hacer un evento de Vox con youtubers, streamers. Ajá. Hicieron la velada a uno en plena pandemia. O sea, no había mucha gente, no fue muy grande. Pero fue un directo que tuvo un millón y medio de personas en vivo. No mames. Y se fueron a hacer la velada 2 en Barcelona. En un lugar donde, de hecho, fueron los olímpicos de Barcelona. Ajá. Con más de 10 mil personas en el establecimiento. Un pinche arena. Una arena. Sí, sí, sí. Y sumaron más de 3 millones de espectadores. Superando el récord del directo más visto en Twitch. Ajá, que lo traía bien. Y lo traía Gref, que es otro español, cuando presentó su skin de Fortnite. Ajá. Y en esta velada peleó mi señora esposa. No mames, te digo, cabrón. Sí. Ahora la pones hasta a pelear. En mis épocas yo la cuidaba. Sí, yo la mando a la pelea. Y tú la puedes a darle de puta. No mames, es que ya, y ahorita está toda mamada y... Si has visto el meme del perro mamado y el perro... Yo soy el perro guango ese, no mames. ¿Cómo fue esa invitación? Porque quiero suponer que también a ti te invitaron a dar antes de chingalazos y al final nada más a alguien es la que se rifó. A mí... ¿Pasó o no? A mí es que más que te invitan, como que lanzan la pregunta al aire. Y va y pone un tuit de, a ver, ¿quién se rifa para una velada del año? Y obviamente contestan un chingo de personas. Ajá. Y se seleccionan pues perfiles que sean interesantes y además que sean perfiles nivelados. ¿Sabes? O sea, no pueden poner un vato de dos metros peleando con uno de metro y medio solamente porque sería chido de ver. Sí. Entiendo. Entonces agarran perfiles. Yo la verdad es que nunca he contestado que me gustaría pelear. Porque es que te ves bien agresivo. ¿Sí? ¿Me veo violento? Mucho. Entonces yo nunca contesté. Pero Ari... Y tu vieja es bien pedera. Sí, Ari dijo, contesto. Y yo, no hay huevos. Y dijo, sí, sí hay huevos. Y contestó. Una vez, ese clip está... De hecho, lo tiene mucha gente. Yo estaba en directo. Estabas en vivo. Yo estaba en directo y Ari entra a mi habitación, me muestra el teléfono. Y el mensaje decía, oye, queremos ver si sí, en serio, quieres pelear en la velada. Ya por parte del equipo de Ibai. Y yo le dije, hazlo, no mames. O sea, hay que hacerlo sí o sí. Y desde ese día empezó a entrenar. No mames, oye, ¿todo eso en vivo? Todo eso en vivo. Obviamente en ese momento... Siempre estás en vivo, cabrón. En ese momento no dijimos nada de que había sido por la velada. Pero mucha gente ya más o menos lo hizo. Se lo intuía. Sí. ¡Salta! ¿Y tú qué participación tuviste ahí? Yo en la velada, básicamente Ari me dice que sí, va de esquina. Entonces voy de esquina yo, pero... Echarle agua. Pero fue el viaje más estresante de mi puta vida. ¿Por qué, güey? Porque, no sé, estaba muy nervioso, loco. A ver, si iba a agarrar de a putazos tu mujer, güey. Claro, sí. Y enfrente de mucha gente... Contraron una vieja que yo no sé qué pedo. ¿Estaba cabrona o...? Paracetamor dio una pelea también muy buena. Paracetamor se llamaba. Paracetamor. No. Si hubiera puesto a Yumbina, tu morro, algo así para que me impresionara. Pero fue una pelea poca madre. Fue la mejor pelea de la noche para muchos y para mí también. ¿La viste? Parecía el travieso arce, güey. Sí. Parecía que ganaba por número de golpes lanzados. Sí. Por segundo. De hecho, sí. Querían demostrar las dos. A ver, es que si estás cuatro meses entrenando para seis minutos de tu vida, pues esos seis minutos tienes que hacerlos que sean los mejores seis minutos de tu vida. Con la adrenalina acumulada de cuatro meses, güey, ¿no? Míralas, míralas. Este combate está siendo una completa locura, Ibai. Y yo no sé, pero creo que yo en este viaje, porque eso fue en España, en el viaje yo era como una esponja. Todo el estrés que Ari pudiera sentir me lo lanzaba a mí. Entonces yo como que estaba, yo no sé qué jeta tenía. Como un perro de compañero. De lo juro. Pero tan culero está en que cada persona que me veía durante todo ese viaje que fue de una semana, me decía, hola, Juan, ¿estás bien? Yo no sé qué jeta tenía, loco. No tengo ni idea. Pero, a ver, ¿entendías qué estaba pasando? ¿Cuál creías que era tu labor como esquina o como esposo? Mira, mi labor de esquina fue pasar una silla cada vez que sonaba la campana. Y se te olvidó. Y se me complicó mucho. De hecho, hay gente que tiene recopilación de cómo no sabía meter la esquina en el ring. Y luego, darle agua. ¡Tienes un trabajo, Juan Guardián! ¡Uno! Porque tenía otro que era darle agua, pero se me olvidó y me tomaba el agua yo. Luego, cuando ganó, empecé a llorar como una perra durante dos horas. Entonces, creo que todo el mundo disfrutó la velada, excepto yo. Yo creo que fui el único miserable que estuvo ahí todo aguitado todo el viaje. ¿Y en qué momento ya te desestresaste? ¿Cuánto te cayó el veinte que ya había pasado? Cuando llegamos al hotel y me fui a una fiesta. ¡Ah, huevo! ¿Tú te pelearías en una velada, güey? ¡Ah, huevo! ¡Me la pelas! ¡Estaría verga, eh! Pero no hay güeyes tan mamados como yo. No hay vatos tan altos. ¿No, verdad? Pero fíjate que en el box no es tanto de altura, sino de peso. A mí me pesa la verga veinte kilos. Ya de entrada... Claro, ya hay que encontrar a alguien que pesa mucho. Me la tengo que amarrar como cola de esa yagin para que no me estorbe. Porque también me tropiezo mucho. Claro. Mira, hay puros moteles aquí. ¡Ah, huevo! Vamos a coger. ¿Cuánto estás casado? Yo hace tres años. O sea, ¿cuántos años tienes? Veinticinco. En los veintidós me casé. Me casé, efectivamente. No, para Monterrey eso ya es grande. Sí, ya éramos unos dejados. Sí, ya estaban quedados. Esos güeyes que no se han casado, qué pendejo. Sí, ella tenía veintiuno. Uy, sí se han casado muchos chavitos, ¿no? Sí, nos casamos por joven. ¿Por qué, cabrón? Porque llevábamos dos años a distancia. ¿En tu pueblo también se usa así? No, no, de hecho es muy raro. Todo el mundo suponía que él estaba embarazada cuando dijimos que nos íbamos a casar. Ajá. Nos llevamos dos años a distancia. Luego llegué acá. Vivimos un año ella en la casa de sus papás. Yo en una casa pequeña. Y las cosas iban muy bien. Entonces dijimos, casémonos. Y así nos vamos a vivir juntos. Y esto y lo otro. Y a mí me parece que lo hicimos chido, ¿sabes? O sea, yo entiendo que ya actualmente mucha gente va y se muda de novios y está bien. Sí, es que no es fácil saber si te vas a llevar bien con tu pareja. Claro, efectivamente. Muchos ya en esta modernidad primero se van a vivir juntos y ven cómo se llevan. Sí, yo de hecho siempre fui de los que pensaba que era más sano vivir con tu pareja antes de casarte. Por si acaso, para conocerla completamente. Para no cagarla. Sí, exactamente. ¿Y cuándo se van a divorciar? Lo tenemos firmado para el 2028. Pero hagan un desmadre así como Johnny Depp y Amber. Para que lo monetice, güey. Pero lo haría en mi canal de Twitch. No se lo daría a Justice TV. Exactamente. Imagínate el juicio transmitido y que al final se arreglen. ¿Tú sabes la cantidad de lana que se habrán hecho solamente transmitiendo el juicio? Es ridícula la cantidad de plata que ganaron. Para que la gente también se ubique. Ah. Si me pudiera decir los cinco mejores streamers, o sea, los streamers más cabrones en cuestión de cantidad de gente del país, ¿Quiénes serían? De México. Pues sí. ¿Quieres decirme en Latinoamérica que es lo mismo o no? Latinoamérica. Sí, Latinoamérica. Yo creo que ahorita está Mariana, Spring, yo. ¿Tú eres el tercero? Estamos los tres muy pegados. ¡Ay! Sí, no, mi pinche soberbio de mierda. No, ¿sabes cuál es el tema? Que cada quien tiene sus meses chidos y sus meses más flojos. ¿Cuáles son tus meses chidos? Hace mucho no tengo un mes. ¿No es cierto? El tercero. Mariana en este momento está arriba. Spring y yo estamos muy parejos. Luego también pondría a Ari. Ari también está manejando mucha gente ahorita y más con lo de la velada. Y el quinto pondría a Death. También es importante decir, o sea, están en ese pedo, pero ¿cuánto es el récord? O sea, ¿cuánto es el...? En una transmisión, ¿cuánta gente podrías tener en vivo? En una, así, en una cosa chingona. En un directo normal, yo manejo unos 30 mil viewers. Verga. Y en un directo así chido, el último chido que hice fue un torneo de beerpong. Donde estuvo La Cotorriza, Whatever, Hookah. Puro pendejo, ¿no? Exactamente, fue una convención de puro pendejo. En este tuvimos, creo que casi 300 mil personas, 280, algo así. Verga. Es que, a ver, la gente no se puede ubicar porque son distintos números. Claro. Esto es en vivo. Sí, no es lo mismo un video, obviamente, de 300 mil. Ya lo tiene mucha gente, quieras o no. Claro, sí. En un directo, lograr esos números es algo, pues, bastante complicado. Incluso yo creo que hasta para una televisora es difícil. ¿Y lo resubes y a cuánto llega? Lo resubo, puede tener 2, 3 millones de views en YouTube. Todo depende. ¿Cómo se monetiza ahí? Porque, bueno, cuando estás en YouTube, va saliendo la publicidad. ¿Aquí es a través de invitar patrocinadores o de repente qué? ¿Cuál es el modelo de negocio? Ganamos de muchas maneras. Ganamos de anuncios también. En el pleno directo te aparecen comerciales. Hay donaciones. Hay suscripciones al canal que te dan el hecho de poder evitar los anuncios. De poder hablar cuando el chat está solo en modo suscriptores. Te da beneficios. También patrocinadores. Puedes tener ahí tus promocionales de Coca-Cola. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Mucho. ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto? Tengo mucho. A ver, cérdame tu cuenta. Mira. ¿Sí? Pero, ¿cuáles son las aspiraciones de un cabrón que hace en vivos, que juega videojuegos y que pasa tanto tiempo invirtiéndole a ese hoy y ahora? ¿Me explico? Ajá. Porque estamos hablando de algunas cosas que sí has planeado. Sí. Pero en el día a día lo que más te dedicas es al día a día, ¿no? Sí. A lo instantáneo. ¿Qué es lo que planeas tú en la vida o vas a ir así por el mundo? Actualmente, seguir haciendo lo que hago. Seguir también haciendo eventos como los que he hecho muy chiquitos de pequeños torneos de algo. También me gusta. Tengo por ahí algunas cuantas ideas de tal vez otro canal de YouTube haciendo otras cosas. Pero me gustaría seguir así pues bastante tiempo. Creo que aún me queda. A ver, llevo cinco años en Twitch, casi seis. Y creo que aún me puede faltar bastante. ¿Como cuánto? ¿Para cuánto da? Como cuatro o cinco meses. ¿Cómo te va con los haters? He tenido varias oleadas. Etapas. Hace un año fue una etapa en la que pasaron cosas. ¿Qué cosas? ¡Nombres! Te cuento. ¿Te acuerdas cuando Colombia tuvo un pedote hace unos, hace un año ya? Sí, cuando se involucraron los reguetoneros y se pelearon. Sí, efectivamente. Pues de este lado también tuvimos a un afectado y fui yo. Resulta que yo no entendía qué estaba pasando porque las únicas personas con las que yo tengo contacto con Colombia son mis papás. Son Shakira. Shakira, efectivamente. Y Piqueno es muy colombiano. Exacto. Y además ahora están peleados. A huevo. Por eso se hizo el desmadre. Y tus papás te dijeron, no, todo bien. Mis papás, pues, yo los llamaba, papá, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. Ah, bueno, papá, te quiero mucho. Yo a ti. Y yo no entendía nada y la gente me exigía a mí que ayudara y alzara banderas y gritara a los siete vientos, ayuda, ayuden a Colombia. Pero genuinamente yo no entendía qué pasaba. Claro. Porque yo no tengo que entender todo lo que pasa. Dije esto, tal vez en un tono un poco más agresivo. Así lo dijiste. Yo no tengo que entender todo lo que pasa. Sí, algo más o menos así era el mensaje. Ajá. Y yo, no, mames, ¿cómo crees, pinche guarnicho? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cómo crees, pinche guarnicho? Un fan de patrias, me dijeron de todo. Entonces, esa fue como la primera oleada de hate que yo dije, verga, ahorita la gente sí está muy enojada. Están muy sensibles, ¿no? Sí. La gente está muy sensible en cualquier momento. Sí. Entonces, ahí tuve un pedote. Luego, fue tal vez en la oleada de hate más famosa que tengo, que fue cuando una persona me donó en directo, diciéndome que cómo dormía, sabiendo que haría esto o lo otro. O sea, cuando tenía lo del prip. Ajá. ¿Qué ya no lo tiene? Ya no lo tiene, es un montón. En el Congreso no me sale nada. No, de hecho, como una semana o un mes después de grabar contigo, o sea, ya tiene ya bastante tiempo sin él. Ajá. Entonces, la persona me donó y yo le dije, oye, pues duermo muy bien en una cama mejor que la tuya. O sea, a ver, es que la gente no entiende. A la hora de donar, te abre un chat para que pueda decirte un mensaje directo en vivo. Efectivamente. Y que te dona no quiere decir que te vaya a decir algo lindo. No, puede decirte, toma un dólar, hijo de la gran puta. O sea, y la gente es así porque es internet, ¿no? Por supuesto. Entonces, me pregunta que cómo duermo, yo le digo que duermo bien, en una cama muy chida. Y la gente empieza con los memes de yo en una cama voladora y no sé qué estoy. Yo. 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 Pero ya luego se puso turbio, porque ya luego llegó un grupo de gente muy enferma de internet. Porque se ponen de acuerdo, obviamente. Sí, sí, sí. Por la misma época, además, filtran mi teléfono, entonces tengo gente. No, 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 fue una época jodida. ¿Cómo filtraron? No, no tengo ni idea. No sé, yo creo que eso pasa por pedir aplicaciones, así de que un Uber Eats o algo, la gente a lo mejor se puede quedar con algún teléfono. Entonces, ahí te empezaron a chingar, pero se pusieron de acuerdo y ¿qué te decían? O sea, ¿cómo, cómo, cómo sube de tono algo de la cama? Mira, escaló al punto en el que había gente haciendo dibujos, más 18, de Ari con no sé quién haciendo qué cosas. O sea, ya era una oleada de... No, no es para chingar. Sí, exactamente, pero era muy desagradable porque yo ponía un tuit diciendo buenas tardes y 100 respuestas eran de estas personas. O sea, y bloqueaba a uno por uno y aparecían otros 100. Era algo muy pasado de verga. La verdad es que esos meses estaban muy jodidos y se me veía jodido. O sea, yo ahora me veo un directo de esa época y yo sé que en esa época no estaba chido. ¿Y qué hiciste, güey? ¿Te habías visto un psicólogo? Me fui a terapia. ¡No mames! De hecho, después de irme a terapia, tengo lo de... Cuando veo a alguien, como que digo, verga, este vato se ocupa terapia y hasta gente ha hecho meme de que manda a todo el mundo a terapia, pero por lo menos a mí me sirvió muy verga. ¿Tú promueves la terapia siempre? Yo promuevo la terapia. Mucha gente debería de solamente ir porque todos tenemos algo que desahogarnos, creo yo. Tengo una anécdota con Alex Montiel. Ah, chingas, güey, sí es una verga, sí me interesa. Te la cuento, pero es una anécdota que yo tengo con él, que él no me ubicaba por esa época. Ah, chingas. A ver, patrón. Resulta que hace unos años salió la película de Emoji Movie, ¿te acuerdas? Ajá, Emoji Movie. Y que esa peli yo la vi y yo no sé, por esa época yo me creía crítico de Twitter, ¿sí? Ajá. Entonces yo vi el video de Alex Montiel hablando de Emoji Movie y Alex Montiel dijo que estaba chida para los niños. Para los niños, sí. Claro, pero yo en esa época dije, ah, y puse un tuit. Tú te creías un niño, ¿no? Yo me creía un niño experto. Ajá, tú eras más experto que Alex Montiel en niños. Efectivamente. Claro, platícame, ¿qué dijiste? Le dije, eh, creo que hasta dije, el hermano del wherever hizo un video diciendo que Emoji Movie estaba buena. Qué vendido. Y me contesta el Alex Montiel. No mames, ese güey sí le contesta. Ojo. Si no quieres que te conteste, no le preguntes. Y ni lo mencioné, pero él llegó y me dijo. Ajá. Por eso dije que para niños. Ah, ¿no tienes huevos? No. ¿Por eso no lo mencionaste? Efectivamente. Ah, qué chingón. Ajá. Y me comenta. Por eso dije que para niños. Pobre pendejo. No, no es cierto. Pobre pendejo. Pero casi, casi. Ese no te conteste yo, güey. Y yo dije, verga, qué vergüenza. Y lo borré. Bueno, mi pinche Juan. Nos despedimos con el grito de guerra. No sin antes decirle a la gente cómo te puede contactar y cómo puede ver todas tus pendejadas. En todos lados, Juan S. Guarnizo. En Twitch, estoy en directo todos los días a partir del mediodía. En YouTube, Juan S. Guarnizo. El otro canal es el Juan Inquilador. En Twitter, Instagram y TikTok, Juan S. Guarnizo. A ver, este, apuéntame aquí cuál es el arroba. A ver. Aquí el arroba. Arroba, Juan S. Abajito, la computa, el celular de Ari. Ama es para ti. El celular. Por si tengo alguna duda, porque tú estás en... 811. 811. Chingas. Ah, mamoncita, mi hija. El de, el de... Ama. Ama. También, para ti. Ama. Es que me siento mal pasándote el... ¿Qué tiene? Pues mi cuñado, mi concuñado. Pues podríamos ser, este, valientes. Pues pídeselo a él. ¿Quién te cae el mejor? ¿Ese pendejo o yo? Pues él es favorito. ¡No mames! Tú me dijiste el otro día, no estás hablando mierda de tu concuño. No, mamá, no es cierto. Ya, sí estás diciendo. Es cierto. Si concuño va de verga. Enseña las capturas. Enseñala. ¡Listo, pinche Juan Juan, granizo! Nos vamos y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Pelucha en el estuche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!